¿En serio? Sonic en vez de esquivarlo se queda parado, y esto pasa porque siempre en las parodias y cómics, siempre boolean a Sonic. Pero bueno, lo que mostré es solo un fan-doop de un cómic hecho por el usuario llamado Spideyhog. Bueno, lo que realmente vine a hacer en este vídeo, es un cómic what if hecho por mi, de que pasaría si Sonic esquivara el ataque de Sanus. Sin más que decir empecemos con el what if. Demasiado lenta, y se supone que eres una caza de compensas muy valiente. Oye, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Sorprendida? Peleas bien, rata azul. Para que veas que no soy un debilucho. Ja ja ja, ya verás rata azul, te voy a trollear. ¿Qué crees que soy tonto? Eso te pasa por decirme rata azul. ¡Gracias!